Todo el sistema al pueblo Todo el sistema al pueblo ¡De acuerdo! Gracias por ver el video 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 propia liga expansión, no es hablemos de fútbol entonces no, no, es que es parte de, porque a fin de cuentas es la experiencia de usuario Humberto Torres y el fútbol se ha quedado muy corto y muy rezagado a nivel mundial de eso, experiencia del usuario antes que el deporte no nos dejemos del tema era nada más comentar que la verdad si fue una muy pobre entrada ahí están los elementos el horario sobre todo martes a las 5 de la tarde y bueno, yo sinceramente esperaría que la afición se metiera un poco más con el equipo, vamos a la pausa y entonces si, nos metemos de lleno al tema futbolístico, que sucedió en la cancha del Estadio Moreno Endometriosis, ¿qué es la endometriosis? La endometriosis es una enfermedad que se caracteriza por encontrar un tejido similar al endometrio por fuera del útero, yo he escuchado con mucha frecuencia, les dicen no te preocupes empezando con tu actividad sexual se te va a regularizar el problema a veces este tipo de cirugías pueden tener más complicaciones que beneficios entonces hay que tener mucho cuidado todo el sistema al pueblo mafioso cocinero mochona no importa cómo te vistas o te disfraces para vender o meterte cristal o fentanilo de todas formas te dañas si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida 800-911-2000 en Michoacán queremos mujeres libres, autónomas y fuertes con el programa fuerza mujer te esperamos para que lleves a cabo tus proyectos o abras tu negocio tenemos créditos y capacitación para ti comunícate a si financia al 4431-377-00 extensión 502 a 507 o acércate a tu presidencia municipal gobierno de Michoacán honestidad y trabajo hola que tal no se pierdan este viernes en punto de las 4 de la tarde por el sistema michoacano de radio y televisión nuestro programa espacios de mich recuerda viernes 4 de la tarde espacios de mich todo el sistema al pueblo muy bien creo que supieron suplir la baja de Gael Acosta creo que Sergio Vergara estuvo haciendo bien su trabajo de la banda izquierda y creo que hoy tuvieron la contundencia y saberme terminar las jugadas creo que un buen partido del Atlético Morelia y les veo bien bien, bien les falta un poquito soltarse más los vi un poquito justos pero jugaron muy muy bonito hasta acoplar me voy a gusto tranquila sí me gustó creo que se vio un poquito más de juego el día de hoy esperemos que así se vean en los siguientes partidos pero me gustó como salió el equipo me gustó que William empezara el primer tiempo creo que se lo merece también y pues vamos a seguirle para adelante me dejó un buen sabor de boca comparación del partido contra rayados expansión entonces ahorita son dos goles contra el equipo de un ex ya no quiero decir el nombre pero ex monarcas que es el galpando pero bueno el equipo se vio sólido se vio con ideas se vio aguerrido y se vio con mucho orden en el campo ¿te vas conforme con el resultado? sí, bastante excepto por ese fuera de lugar que todavía tengo dudas si sí fue o no fue el gol de José Ramírez tres puntos fundamental empezar con el pie derecho en casa bonito ¿qué cambiarías para el siguiente partido respecto a lo que viste el día de hoy? que el chico no sé quién es el dos todavía no lo ubico bien ¿te acuerdas? ese que no ande tan suelto que le obedezca su central nada más ¿para el siguiente partido cambiarías algo respecto a lo que viste hoy o mantendrías la misma idea? me gustó el cuadro me gustó el cuadro como te comenté yo en una publicación de tu de tu este programa Robles qué bueno que estuvo allá enfrente con con Jesús Ramírez te digo la entrada de de William Mejía desde el primer tiempo qué bueno me gustó este cuadro y ojalá Pereira lo siga sacando así si tú fueras Gabriel Pereira ¿qué camarías para el siguiente partido? yo creo que nada yo creo que nada no tengo ningún ningún pero con con el planteamiento que hizo hoy el místico y es que qué maravilla que continúe con nosotros acá en Ecos del Quinceo quería mandarle un especial beso ponlo donde quieras mi estimado productor Sergio y Román y a todos ustedes hacerles una recomendación si están buscando tenis visite Mall Sneakers Morelia la mejor tienda de tenis en toda la ciudad estamos ubicados en la calle Isidro Huarte 670 Colonia Centro puedes mandar un WhatsApp al 443-448-8494 si mencionas que escuchaste en Ecos del Quinceo este comercial recibe 15% de descuento en todas en todas tus compras volvemos contigo Marquito Laporta lo que sea que te hayas comido en el corte comercial hazlo otra vez qué maravilla verte feliz está muy contento es que también le está saliendo lo canario el Atlético Morelia está transformando está transformando personas está transformando aficiones bueno pues vamos a platicar de lo que sucedió ayer en el estadio José María Morelos y Pavón a mí me gusta la propuesta de los dos equipos debo de reconocer que Coyotes Tlaxcala sale a buscar el arco rival le da buena circulación a la pelota en medio campo con Santos con Acosta perdón con Aquino este jugador que jugó en medio campo también adelante Leuterio Jiménez ¿Cómo le dijiste ayer a Humberto de Acosta? ¿Perdón? ¿Cómo le dijiste ayer a Humberto de Acosta? que sigue dolido todavía creo que tú también lo tienes muy dentro de la cabeza mira creo que el Atlético Morelia en algunos momentos sufrió en un par de ocasiones sobre todo sobre todo la del Vaquerito Morales y la de Leuterio Jiménez cuando recién había anotado el primer gol el Canario vi un primer tiempo parejo a decir verdad creo que estuvo parejo el primer tiempo insisto me gustó mucho la propuesta de Jorge Villalpando permitió al Atlético Morelia jugar y el Atlético Morelia aprovechó precisamente esos espacios que le brindió Coyotes de Tlaxcala que sí mostró muchas carencias en defensa fueron entre 6 y 7 oportunidades de gol las que terminó generando el Atlético Morelia 13 disparos los que logró en total el conjunto michoacano y yo sí vi a un Morelia mucho mejor que en la jornada número 1 me gustaron los movimientos los 3 movimientos ya revisaremos más adelante la eliminación titular perdón la escala presionó al Morelia sí hubo un par de ocasiones no hubo dos ocasiones donde pudieron meter gol fácil y ahí yo no entiendo lo que dice Villalpando en conferencia de prensa de que no hay nada que asustarse cuando tu delantero mete un taco grosero y no anota el gol no lo asegura yo en lo particular yo no vi absolutamente esa es la mejor versión que he visto de Coyotes para mí esa es la mejor versión que he visto de Coyotes Coyotes le metió 3 al Morelia el año pasado tenían mucha idea en la circulación de pelota en medio campo no jugaban al pelotazo no jugaban al pelotazo se acompañaban se asociaban los futbolistas sabían los movimientos de sus compañeros creo que las carencias principales de Coyotes es sin balón con balón la verdad a mí me gustó mucho el trabajo de Giovanni Hernández de Vaquerito Morales generaron muy bien como volantes Morelia se adueñó a pesar de que no prioriza Gabriel Pereira lo ha comentado lo comentó en sus primeras intervenciones como entrenador eso surge a raíz de un error de Santiago que es un despeje a ver las dos ocasiones en las cuales la escala fue un equipo peligroso al menos en el primer tiempo fue una pelota en fuera de lugar que es donde la baja de Pecho Ultero Jiménez y la termina volando que era fuera de lugar y el error de Santiago no era fuera de lugar lo habilitaba Trejo y también el taquito que es un error de Mario Trejo que regala a toda la banda y llegan caminando es un error de Trejo pero la escala no mostró absolutamente nada ayer a mí me decepciona horrible el equipo de los Coyotes Lobos o qué son Coyotes o sea en lo particular me decepciona horrible yo había visto a un Coyotes mejor muchísimo más propositivo contra el equipo de Cimarrones y el día de ayer por eso le preguntaban en conferencia de prensa a Villalpando es por el escenario el jugador se atemoriza por el escenario yo no considero que así sea pero habría que habría que tantear no pero a fin de cuentas el escenario al final de jugar en Tlaxcala hablando del inmueble y yo no considero que tenga por qué presionarse el futbolista de Tlaxcala por jugar en el estadio Morelos considero yo no me imagino si el equipo el estadio está completamente abarrotado se les viene el mundo encima se les viene el mundo encima para mí en lo particular el planteamiento de Tlaxcala el día de ayer fue un equipo que no mostró absolutamente nada no difiero totalmente y creo que la buena presentación de Tlaxcala le da aún más mérito al triunfo y a la forma la que lo consigue la técnica de Tlaxcala fue una buena presentación de Tlaxcala una buena presentación de Tlaxcala si se veían de repente acompañamientos muy bien hechos pero en la técnica fallaban mucho ahí es donde se detenía la creación de Tlaxcala no, no, no no compliquemos las cosas el técnico Morelia gana el día de ayer porque tiene más profundidad porque tiene más amplitud porque es contundente y porque tiene a Luis Pérez Luis Pérez el partido que se toma con una asistencia y un gol de otra categoría fue extraordinario enorme lo de Sergio Vergara tuvo gran partido Sergio Vergara muy bien lo de Ángel Robles el nuevo once el verdadero once que ya en este partido anotó la mitad de goles que Gael Acosta en todo el torneo anterior un chico que viene llegando en su primera titularidad con mucha confianza y perdóname el gol es un golazo porque tenía presión varios jugadores rodeándolo muy poco espacio para poder sacar el disparo además le pega con la chueca efectivamente él es zurdísimo y recibe con pierna zurda e inmediatamente en un lapso de 0.003 segundos saca el disparo y termina diciendo que es una muy buena resolución eso se lo inventó Marco, compañeros ¿no debería preocupar el tema de los delanteros? a ver, yo a Ramírez no lo veo con urgencia sí a Abella ¿pero por qué con urgencia? a ver, yo a Abella cada oportunidad medianamente de control contra la portería a Abella sí destruía el balón trataba de tirar intentaba el gol y yo a Ramírez no lo entendía así pero sale Pereira a conferencia de prensa a decir que sí que sí que está urgido por el gol y no nada más Ramírez a ver, vamos a tomar las cosas con calma una cosa es tener una urgencia de gol y otra cosa es que esa urgencia influye en tu desempeño y me parece que no se ha visto manchado el desempeño de Ramírez por tratar de hacer jugadas que no corresponden ayer los remates que tuvo Ramírez era porque así lo mandaba la acción y al final de cuentas no logra notar Ramírez debido a una gran actuación del Campa Díaz el portero de Coyotes que les tapa por lo menos tres que iban pegaditas al poste nada más que joya de gol de Luis Pérez en el caso de Abella el futbolista sí está presionado sí se le ve la ansiedad por querer demostrar pero no nada más él sino que también menciona Gabriel Pérez en conferencia de prensa postpartido que hay una necesidad o existe la necesidad dentro del plantel de querer demostrar y quererse ganar la titularidad a raíz de buenas actuaciones como lo considero yo que Abella lo interpreta Abella es el gol y eso le genera la cierta ansiedad al futbolista número 9 de Moreno Abella observa que llega un delantero nuevo y que a los 15 minutos de jugar a ese gol entonces seguramente viene el aumento de esa presión interna para Abella que yo a Abella le veo la capacidad de ponerse a la altura vamos a ver si puede encontrar la posición en la cancha y los minutos y sobre todo la tranquilidad para hacerlo creo que es clave la posición en la cancha a mí no me termina por gustar que haya un futbolista en este caso Gabriel Pereira dice que no pero yo considero que sí si hay un futbolista que es titular en el Morelia indiscutible es Luis Ernesto Pérez y también Jesús Ramírez por eso lo compran a pesar de que Gabriel Pereira mencione que no es así sí lo hay pero yo considero que por la edad del futbolista para tratar a pesar de desarrollarlo todavía más en el caso de Ramírez ponlo a competir de tú a tú con Abella para que se exijan y levanten su nivel por supuesto que compiten de tú a tú en los centros me queda completamente claro pero si hay uno que lleva tantita batuta por delante pero también vino una lesión de Abella sí claro pero Jesús Ramírez hoy por hoy está ponlo a competir que vaya mejor por arriba que Jesús Ramírez no hay otro futbolista sin un centro delantero es espectacular tiene gol sabe jugar de poste sabe subir a los compañeros sí yo veo tres peldaños arriba Ramírez sobre Abella aunque Abella me parece que tiene lo necesario de ser titular en algún dibujo con un doble delantero o obviamente en cualquier otro equipo de la expansión Abella sería titular fue muy interesante ver cómo se desenvolvió tácticamente Ángel Robles porque no estuvo fijo en alguna posición lo vimos haciendo mucho sacrificio defensivo hubo varias jugadas en las que tuvo que cubrir al Taco Velásquez porque el Taco Velásquez se iba varias veces incorporar frente y era Ángel Robles quien venía a hacer el trabajo defensivo de repente lo veíamos también botarse hasta media cancha para tratar de armar fútbol creo que además del gol y de la confianza lo de Ángel Robles dejó muy buenas notas y sensaciones por el trabajo táctico que hizo puede ser sobre todo fundamental para el Atlético porque le ha tenido un delantero con tanta movilidad 4-4-2 que pasaba la defensa vamos a una pausa al regresar vamos a escuchar las palabras de Gabriel Pereira y ya se encuentra con nosotros en el estudio Alexa Cruz para platicar de su próxima aventura en los Juegos Mundiales de Wushu en Birmingham ya volvemos estás en Ecos del 15 el cerro de tus pasiones busco algo para divertirme y lo encuentro más en internet en todas las plataformas digitales que hay ahorita ya hay mucha variedad lo que veo que hay en televisión que he notado que siguen siendo como los programas mañaneros como que esos quedaron atrás yo creo que cambiar por otro tipo de programación pues yo veo muchas series y películas pero no van llegando las nuevas eso es una de las cosas que yo también el verano se vive mejor en Michoacán todo lo que buscas está en un solo lugar descubre la magia de sus playas disfruta la adrenalina de sus montañas enamórate de sus pueblos mágicos déjate envolver por su naturaleza sumergete en su cultura y saborea su deliciosa gastronomía este verano tu destino ideal es Michoacán te esperamos con los brazos abiertos gobierno del estado Michoacán el alma de México ¿sabes cuántas empresas hay detrás de estas vacaciones? las de autobuses restaurantes hoteles ¿lo ves? las empresas son parte importante de nuestra vida además generan ocho de cada diez empleos somos millones de empresarios y colaboradores trabajando para que a todos nos vaya mejor voz de las empresas consejo de la comunicación sueña y trabaja para regresar a la primera división al Atlético Morelia equipo del que es dueño a Chivas le tengo muchísimo cariño les debo muchas cosas y mucho a Jorge Vergara pero realmente hoy canario a muerte este y aquí nos vamos a nos vamos a enterrar aquí en Michoacán y aquí nos vamos a morir así que canario a muerte es José Luis Higuera y converso con él aquí en la fogata todo el sistema al pueblo gracias por continuar con nosotros acá en Ecos del Quinceo ya lo sabe comente a través de nuestras redes sociales ahí bueno para leer sus comentarios hacerle una valiosa recomendación la mejor carne asada de Sonora ya está aquí en Morelia no lo pienses más para un asado de calidad llama a Sonora Cortes Premium la verdadera carne de Sonora te enamora manda un whatsapp al 4431 64 5195 Sonora Cortes Premium volvemos contigo Marco muchísimas gracias señor Laporta si se antoja una carnita asada para festejar el triunfo del Morelia vamos a revisar la alineación nada más para puntualizar cuáles fueron los movimientos respecto a la jornada número uno hubo tres en relación a lo que se presentó frente a Rayados ahí los vemos Santiago Ramírez en la portería en la defensa el Zul y Ledezma Víctor Milke el Taco Velázquez y Mario Trejo ahí está la primera modificación Velázquez en lugar de Irving Zurita y a perfil cambiado porque mandaron a Mario Trejo a la lateral por izquierda y el Taco Velázquez como lateral por derecha en el medio campo William Mejía una de las novedades en lugar de Alejandro Andrade Luis Pérez y Javier Ibarra y al frente Ángel Robles Sergio Vergara y Jesús Ramírez Ángel Robles perdón la tercera novedad en lugar de Jaciel Ruiz me parece que los tres no sé si William Mejía que quizá no lo vimos todavía en su nivel aunque a mí creo que fue de menos a más en el partido terminó jugando bien pero creo que las tres modificaciones fueron adecuadas no está en su mejor nivel William Mejía yo no considero que está en su mejor nivel después de no haber tenido oportunidad de mostrarse enrayados el semestre pasado pues es natural que le cueste este inicio y sobre todo cuando bueno el Atlético Morelia tiene que jugar en un rol protagónico el señor William Mejía me parece que hace un partido adecuado pero también coincido que bueno ahí Alejandro Andrade podrá llevar la batuta en la ventaja para hacer el contención titular dentro del cuadro michoacano muchos cambios sobre todo en lugar ya lo comentabas el cambio de Mario Trejo por el Taco Velásquez Mario Trejo pasando la tercera por la izquierda del Taco Velásquez en lugar de Irving Zurita pero jugando por derecha y el caso William Mejía que bueno también lo hizo bastante bien en lugar de Alejandro Andrade lo de Ángel Robles es monumental el chico me parece mucha calidad gana mucha confianza ¿a quién ponemos como figura del partido? no Luis Ernesto Pérez indudablemente fíjate teníamos una sección en el anterior torneo si hay para poner tres ¿no? sí pero me preguntas por uno tal y cual yo pongo a Luis Ernesto Pérez sin lugar a dudas aquí el detalle el futbolista a nivel en su carrera a nivel personal pues fíjate es un golpe ¿no? el ya haber repuntado en la categoría de ascenso y hacerlo a la edad que tiene ¿no? por su carrera me hubiera gustado muchísimo verlo a este nivel y trasladar este nivel por supuesto que a la primera división del fútbol mexicano con la edad que tiene va a ser un poco complicado aunque sí puede formar parte del proceso del Morelia para subir a primera división pero el nivel que tiene es grandioso lo comentaba Gabriel Pereira en la conferencia postpartido también que los jugadores no se encuentran en su mejor nivel físico que tienen que trabajar ellos a la hora de hacer las transiciones ataque-defensa y defensa-ataque es en donde les cuesta y sobre todo ya en el segundo pero no se refleja es muy normal puede ser es muy normal porque es jornados y es lo que me llamó difícilmente vas a ver a un equipo en la primera o segunda jornada del torneo en su mejor nivel considero yo que el Morelia no está todavía en su mejor nivel pero si sigue a este paso y ganando confianza pronto va a estar ok entonces te quedas con Luis Pérez indudablemente con Chido con Chido le mi pie del partido un golazo una asistencia generó recuperó lideró y bueno todo lo sigue haciendo en gran nivel desde la campaña pasada sobre todo en la liguilla pues es quien termina metiendo el gol del título para el Térico Morelia y que sigue con esa con ese compromiso con la camiseta yo creo que Luis Pérez fácilmente podría formar parte por calidad de un plantel de primera división de bajo perfil pero al final de cuentas siendo primera división es un lujo en este momento con el Térico Morelia en Juárez lo pongo en Juárez lo pongo también en el conjunto de Atlético San Luis quizá físicamente está hecho un monstruo Luis Pérez incluso lo veo más delgado que torneos anteriores la verdad muy bien todo el reconocimiento también muy buen partido de Ángel Robles y de Sergio Vergara ¿con quién te quedas? en general con Luis Pérez asistencia con ánimo y una labor destacadísima con y sin pelota en defensa y en ataque lo de Luis Pérez también menciona honorífica para Gabriel Pereira me parece que el misticismo como lo comentabas en tu editorial Leder Ávila sabía de la exigencia de cambiarle la cara al Atlético Morelia en relación a la jornada 1 y le bastaron 6 días de trabajo para ya mostrar otra versión lo decíamos ayer la obligación del Morelia es mejorar en relación a lo que mostró Frenetrayaus y ganar el partido y en ambas cumplió y además perdón de muy buena manera y otro de los otro de los factores a favor de Pereira es que cuando tenía ventaja en el marcador que fue el 1-0 y luego aumentarla nunca se le vio recular nunca se le vio cuidarla siguió atacando pero a mí una cantidad de... yo creí que iba a ser así por... el partido completo termina amonestándose muy rápido limitándose en una acción que creo que no era necesario y bueno Robles estuvo bien pero creo que todavía le falta un poco más Luis Pérez indudablemente lo decía Eder hace rato creo que es de los dos jugadores que sí o sí es titular y donde no le compro esa parte a Pereira de que no hay titular sí, bueno obviamente esto lo dice públicamente para que el nivel de los futbolistas no se relaje pero quiero hacer una mención glorífica porque yo en este programa me he cansado de estar de este... de este ejercicio suelto prácticamente de Bocón ya lo saben ustedes y he dicho que la técnica no sabía jugar con amplitud no sabía jugar con dos volantes por fuera y el día de ayer lo hace a la perfección Ángel Robles es un tipo que en Puebla al menos estuvo prioritariamente jugando como delantero centro no habíamos visto o no habíamos visto al menos no en este nivel una que jugara como extremo lo hizo estupendamente Sergio Vergara parece al menos en este partido encontré una versión muy cercana a lo que se le veía disfrutando al partido sí, sí, sí y creo que el liberarlo de esfuerzo defensivo que en ocasiones con Ricardo Areño sí necesitaba esto ayudó para que Sergio Vergara pudiera mostrar mejor nivel y ojalá lo mantenga que a final de cuentas ese es el objetivo para el gigante de la expansión bien, pues buen partido para el Atlético Morelia el próximo jueves su próxima presentación como visitante Antatapatío perdón de mañana en 8 tenemos palabras de el místico Gabriel Pereira la estratega habló de muchísimos temas en su conferencia de prensa incluso habló sobre varios jugadores que están entrenando sin haberse registrado todavía ese tema lo vamos a tocar mañana porque mencionó al hermano de Raúl Ruiz Díaz mañana tendremos toda la información así que no te pierdas el programa mientras tanto vamos a escuchar a Pereira en relación a lo que más le gustó del equipo en el triunfo de ayer hay una pregunta muy completa realmente nosotros tuvimos como saben poco tiempo de trabajo los chicos se fueron merecidamente de vacaciones salieron a peones regresaron había que rápidamente ponerlo a punto sin perder de vista la competencia de tratar de darles en esos pocos entrenamientos que tuvimos lo que nosotros pretendíamos pero más que nada hacerlo sentir cómodo como lo hicieron el día de hoy fue un proceso de pretemporada corto e incluso no pudimos tener a todo el papel porque algunos se quedaron sin viajar a Estados Unidos entonces fue complicado donde le pedí yo el favor de hecho de que hagan el máximo esfuerzo de no modificar tanto por el tema de que le queríamos dar prioridad a lo que mostraron el día de hoy un desequilibrio individual muy importante y que vamos a tener tiempo para poder trabajar pero como equipo grande que somos necesitamos los resultados inmediatos ganar estar prendidos sabíamos que era una jornada muy especial hoy porque nosotros recibíamos uno de los equipos que ganó en el inicio está jugando ahora dos equipos que también ganaron y más tarde bajo el Atlante con Cancún rayado y bajo el Atlante por el camino que son los que han ganado entonces nosotros podríamos desmontarles puntos para poder seguir prendidos en los equipos que se están mostrando con resultados favorables el equipo me gustó mucho el equipo me gustó mucho se hicieron cosas muy importantes cosas que hemos trabajado y tenemos que corregir muchas cosas pero no no corregir de lo que ustedes dijeron hoy pero sí interpretarla de la mejor manera como nosotros tenemos que darle a ellos las armas necesarias para que se puedan defender dentro del campo de juego es un parado totalmente distinto al que venían jugando ellos donde tenemos que darle nosotros la manera de desarrollarlo mejor dentro del campo fuera ahí las palabras de Pereira me quedo con su frase como equipo grande que somos necesitamos resultados de inmediato nada de que periodo de adaptación ahí las palabras de Pereira me quedo con su frase como equipo grande que somos necesitamos resultados de inmediato nada de que periodo de adaptación nada que en lo que me encuentran la idea sabe de lo que se trata místico exigencia al máximo en esta plaza en la liga expansión no recuerdo que haya dicho mira es muy positivo pero no recuerdo que haya dicho eso la semana pasada es muy fácil hablar cuando tienes los resultados y te están acompañando que dijo la semana pasada exactamente exactamente entonces no te estoy preguntando no no recuerdo que haya dicho mira es muy positivo pero no recuerdo que haya dicho eso la semana pasada es muy fácil hablar cuando tienes los resultados y te están acompañando que dijo la semana pasada Exactamente, exactamente. Entonces, yo con... No, con aquel... ...que tiene mucho mérito el técnico al haber cambiado la cara completamente distinta de lo que venía haciendo en el partido de la jornada número uno. Pero es fácil hablar con el periódico bajo el brazo y si acabas de ganar hace cinco minutos y arrollar completamente al rival, ¿eh? Es muy sencillo. Bueno, pues ahí está. Seguiremos en el escrutinio permanente del trabajo de Gabriel Pereira. Vamos a la pausa, cerramos tema de fútbol, abrimos tema del deporte. Amaper Michoacán nos encuentra con nosotros Alexa Cruz, que se nos va a los Juegos Mundiales de Wushu en Birmingham. Ya regresamos para platicar de toda esta aventura que tiene en puerta. En el marco de las acciones que lleva a cabo la coordinación del sistema penitenciario de Michoacán para que adolescentes y adultos jóvenes que se encuentran en conflictos con la ley obtengan herramientas para su reeducación, varones del régimen de internamiento recibieron la plática virtual Prevención de embarazo no planeado. Impartida por la Dirección General de Prevención y Tratamiento de Menores en coordinación con Intercultural Salud y Derecho AC, la conversación en línea permitió que durante dos horas los jóvenes conocieran cada uno de los métodos anticonceptivos y cómo mantener una vida sexual responsable para evitar contraer enfermedades venéreas. Gobierno de Michoacán Honestidad y Trabajo Porque tu auto no es de chocolate Legalízalo antes del 20 de septiembre Para conocer los requisitos y sacar cita ingresa a la página www.regularizaauto.sspc.gov.mx El trámite es sencillo Puedes hacerlo tú mismo sin costo extra y obtener placas de Michoacán en un solo día Mayores informes al 911 Gobierno de Michoacán Honestidad y Trabajo Ya llegaron los que dijeron Ahora vuelvo Y nunca volvieron Un modo en el que operaban las autoridades para llevarse a jóvenes de entre 15 a 35 años de edad Un fenómeno fundamental La aparición del fenómeno del narcotráfico Ligado a la opción de los desaparecidos En ese contexto mi hermano desaparece Como muchos de los jóvenes que ya mencionan Pues el Estado les ha dado cierta carta de impunidad a cambio de estabilidad Todo el sistema del pueblo Muchas gracias por continuar con nosotros en Ecos del Quinceo El cerro de tus pasiones Donde no nos vamos a cansar de decir y de predicar que otro Michoacán es posible El de los jóvenes deportistas Porque hay muchísimos casos de jóvenes talentosos en una gran cantidad de disciplinas deportivas que trascienden no nada más a nivel nacional sino incluso internacional Y tal es el caso de nuestra invitada del día de hoy A quien le damos la bienvenida Alexa Cruz Adelante Alexa Bienvenida a Ecos del Quinceo Que nos va a platicar de su trayectoria en este arte marcial del Wushu Kung Fu Y de su próxima aventura en los Juegos Mundiales de Birmingham ¿Cómo estás Alexa? Muy bien, gracias Gracias por la invitación Muchas gracias por acompañarnos Y bueno, pues me imagino que muy contenta y a la vez concentrada con una responsabilidad importante la que se viene por delante porque tienes competencia internacional en puerta Platícanos un poco de qué se trata Sí, como bien lo mencionas ya estamos a pocos días del gran evento entonces estamos afinando nada más los últimos detalles Este evento son los Juegos Mundiales son celebrados cada cuatro años Cada cuatro años Sí, es similar a los Juegos Olímpicos donde van muchas disciplinas y el hecho de llegar ahí pues tuviste que haber pasado por muchos filtros desde estatales, nacionales, panamericanos y estas listas que sacaron de los mejores deportistas fue del Campeonato Mundial de Shanghai, China Muy bien, platícanos un poco de este evento en puerta nos dices que ya está muy cercano la fecha exacta, cuándo es, dónde es y ya tienes todo listo para ir o cómo está eso, cómo está ese asunto Sí, este, empieza el 10 de julio ¿10 de julio? Sí, y yo compito el 13 de julio entonces ya estamos arribando casi y pues nada, estamos viendo cómo irnos en el boleto de avión o cosas por el estilo pero sería lo último, ya todo lo demás está listo Bueno, ya platicaremos más adelante sobre esos detalles ¿Cómo estás entonces a unos días? ¿Cómo va tu preparación? ¿Cuáles son tus objetivos, tus expectativas? ¿Y qué representa para ti, después de muchos años dentro de esto llegar a este evento internacional? Este, vamos muy bien de hecho representa algo increíble para mí porque yo tuve la fortuna de estar en los Juegos de los Niños pero también mundiales en el 2011 en Ankara, Turquía entonces el hecho de poder volver a asistir pero ahora como adulto es una alegría excepcional y además pues por el magno evento que representa 12 años después Sí de hacer los Juegos Mundiales Sí, así es Qué bonito ¿Y vas a preguntar algo? Alexa, bienvenida primeramente felicidades por este pase a los Juegos Mundiales ¿Qué es lo último o los últimos detalles que se entrena o que se prepara uno previo a una competencia de esta magnitud? ¿Qué va cambiando? Sí, ya son detalles más finos ya no es tanto como el trabajo de fuerza sino ya nada más es puro técnico la vista, la coordinación como los ritmos también pues tiene que tener nuestra rutina a cierto tiempo entonces vamos cronometrando a ver cómo vamos de tiempo y más o menos para ir afinando los detalles Alexa, bienvenida a Ecos del Quinceo preguntarte el Wushu recientemente ha sido ya ascendido a convertirse en deporte olímpico entonces en los próximos años incluso vamos a estar platicando mucho con relación a ello en función de París 2024 ¿Puedes platicar un poquito más de este deporte como tal? Sí, realmente es un deporte que involucra muchas partes ya sea coordinación, explosibilidad la fuerza se divide en dos en Taolu y Sanda Sanda es boxeo chino que puedes proyectar, golpear, patear son tres rounds y también Taolu que son las rutinas que son acrobacias pero también si muchos dicen ah es como la gimnasia pero también tiene que ser el estilo marcial la expresión de la cara entonces sí ha sido ese proceso que ha tenido nosotros como deportistas hemos sido embajadores del Wushu y estamos muy contentos de que ahora Michoacán se ha vuelto perdón se ha vuelto una potencia a nivel nacional a nivel nacional y para esto pues es bien importante el momento personal incluso de los deportistas ¿en qué momento personal para ti llega esta oportunidad en el mundial? ¿está en el mundial? este pues fue por invitación por parte de la Federación Internacional de Wushu nos mencionaron en el mes de marzo me parece que íbamos a poder asistir a este magno evento entonces desde ahí fue tomar riendas al gran compromiso que se tiene platícanos cuántos años tienes en esta disciplina cómo llegas a ella qué es lo que te llama la atención de empezar a practicarla y cómo en ese recorrido te has ido enamorando porque me imagino que hoy por hoy es una pasión para ti no es una forma de vida sí, como bien lo mencionas desde el 2004 es que empecé a los cuatro años de edad hace 18 años sí ya estoy cumpliendo la mayoría de edad en ese deporte y pues fue algo que me dijo mi papá tienes que practicar un deporte el que tú quieras pero tienes que practicarlo pero pues es entrenador de esa disciplina entonces yo solo veía esa y dije bueno está bien pero vente para acá dije bueno está bien yo voy a ver el Wushu y pues fue que poco a poco ya decía a tomarlo más como un compromiso porque era como ya no podía poder ver este programa de televisión por andar entrenando y ya fue que así poco a poco fue desarrollando y ya fue que tuve mi primera oportunidad a representar a México en Turquía y desde ahí dije si me gusta esto me gusta estar presente me gusta la rutina lo que siento la adrenalina de pisar el área entonces poco a poco fue que fuimos consolidándonos nos dices que Michoacán es potencia a nivel nacional hay una buena escuela es el resultado del esfuerzo de los atletas como se ha ido dando estos pasos para que hoy por hoy Michoacán sea considerado como tal si ha sido un esfuerzo arduo lleva muchos años me parece que 15 años desde que se formó la asociación michoacana y desde ahí los profesores se encargaron de dar a conocer realmente de buscar en medios de que se diera a conocer lo que es el Wushu y los deportistas también han tenido que ir a varios campeonatos a concentraciones a nivel nacional y poder seguir consolidando para hacer la punta que pueda abrir el camino bien pues vamos a una pequeña pausa si nos lo permites Alexa regresamos para seguir charlando contigo estamos en Echos del 15 o el Cerro de Tus Pasiones platicando con Alexa Cruz que ya la próxima semana se va a los Juegos Mundiales de Wushu ya volvemos todo el sistema del pueblo yo soy María Teresa Villaseñor Álvarez soy de Zurumbeneo municipio de Charo tengo cuatro hijos y doce nietos yo tengo 52 años de casada y los 52 años los he pasado con problemas con problemas familiares con mi esposo nunca había encontrado ayuda pero ahora sí que encontré ayuda porque una abogada de las de la de las de la Secretaría de la Mujer yo le comenté que si no había otra forma de que me ayudara que no fuera el divorcio me dijo hay otra forma que se llama mediación me trajo aquí yo aquí no conocía y la licenciada que me tocó que me que me que platicara conmigo pues me hizo entender muchas cosas y me hizo caminar adelante sobre todo pues ahí me dio mucha alegría porque a él le estaba dando en la en la mera verdad como si lo hubiera sabido y ella no lo sabía porque yo todavía no le decía a la verdad la verdad no sé cómo le di no ahorita yo ya vivo contenta porque vi que había quien me ayudara yo les invito que se vengan al centro de justicia alternativo que las ayuden el problema que tengan con vecinos con el esposo con quien sea hay abogadas muy buenas que las van a ayudar y aquí no les van a cobrar bueno ni siquiera un peso y si no me reclaman a mí que estoy diciendo la verdad yo no gasté ni siquiera un peso qué maravilla qué maravilla está por acá y que nos acompañe aquí dando el clima y por supuesto haciéndole fantásticas recomendaciones de nuestros queridismos patrocinadores porque Ferre Maquinaria del Parque es uno de ellos son líderes nacionales en distribución de las mejores marcas de herramientas y maquinaria agrícola estamos ubicados en Apatzingán y hacemos envíos a todo Michoacán y a toda la República Mexicana estamos ubicados en doctor José María Cos en el centro de Apatzingán comunícate al teléfono 453-534-1255 volvemos contigo Marco muchísimas gracias señor Laporta y bueno háganle caso al señor Laporta con sus recomendaciones continuamos con Alexa Cruz platicando sobre su desarrollo en la disciplina del Wushu y le preguntaba un poco acerca de su rutina como tal en qué se basa cómo será cuánto tiempo se necesita de preparación para hacer una rutina y nos comentabas que dentro del Tao Lu que es la modalidad en la cual vas a presentar la rutina hay todavía muchas muchas subdivisiones por decirlo de alguna manera tú en particular con qué rutina vas a ir si así es se divide en Chan Chuan Chan Chuan es boxeo del puño largo es un poco más estirado los brazos y Chan Chuan son más rígido más fuerte yo me especializo en Chan Chuan y aparte se divide en las armas que sería espada bastón sable y lanza yo me especializo en sable y bastón entonces voy a hacer pero la competencia es un all around entonces pues las calificaciones se van a promediar quizás es una pregunta un tanto burda y tonda pero el sable que usas si es real o sea si hay peligro de que puedas a lo mejor no sé cortarte o algo si bueno es una como lámina de hoja entonces por la finura si hay posibilidad de que te puedas cortar de hecho me he cortado la ceja y los brazos pero si este pero no es como normalmente se conoce que un toque y ya te puedes cortar sino por los movimientos tan rápido que hacen te puedes lastimar como por un ojo de papel tengo oye Alex y cuáles son tus aspiraciones en los Juegos Mundiales que tan complicado es obtener un buen lugar la competencia es muy complicada sobre todo porque pues van las potencias que están en el Wushu por ejemplo va a ir Vietnam Hong Kong Ucrania Estados Unidos y una chilena solo somos nosotros las que vamos a participar y si es un trabajo muy arduo es una competencia muy rígida los primeros lugares se dan por centésimas es que pierdes puedes perder el lugar es una diferencia un margen muy si mínimo de que si abrió los dedos ya por eso si titubeaste poquito la mirada son márgenes muy cortos de los que hay entonces es una competencia muy dura Alexa ¿con qué perspectiva encaras este mundial? ¿qué te gustaría alcanzar? ¿tienes alguna posición a la que te gustaría llegar que contemples tu presupuestada? si me gustaría llegar al medallero sobre todo porque han sido realmente muchos mucho trabajo muchos años dedicándole entonces es el hecho de estar presente y que realmente escuche el nombre de México oye Alexa hoy nos enteramos de que hay una fundación Fundación Juventud por la Paz que va a organizar un torneo de fútbol para apoyar un poco con los gastos que me imagino deben de ser muy altos para acudir a este campeonato mundial será un torneo que se realizará el próximo 17 de julio invito a toda la gente a que si tiene sus equipos participe las bases están en el Facebook de Juventud por la Paz y esto me parece positivo porque al final de cuentas es muy escaso el apoyo realmente que se tiene para los deportistas por parte de las autoridades y bueno ojalá que pueda haber una convocatoria interesante para este torneo porque siempre el esfuerzo recae en el atleta en los padres de familia y en el entrenador y en este caso pues es el mismo ¿no? si como bien lo mencionas he escuchado mucho los padres son los principales patrocinadores y es realmente lo que ha sucedido hemos estado buscando mucho llegar hasta ese punto ha sido muy difícil muy complejo pero siempre ha habido personas que están dispuestas a apoyar y en este caso es por Juventud de la Paz estamos formando una dirección del deporte con Miguel Ángel Fraga así es entonces nuestra primera actividad que va a ser esta dirección está dedicada a fomentar y ser un semillero para las personas que necesitan en el deporte poder explotar ese aspecto entonces va a ser el 16 de julio este 6 de julio si así es están las bases puedes juntarte con tus amigos con quien tú quieras con el tío el primo con quien sea todos están invitados ese es Fútbol 7 entonces sería una gran ayuda también para porque después de Birmingham, Alabama voy a ir a Brasil al Panamericano venga pues ojalá que puedan aportar con esta causa insisto las bases están en el Facebook de Juventud por la Paz próximo 16 de julio en las canchas de Fútbol 7 de la Universidad Nacional Latina de América pues muchas gracias Alexa por habernos acompañado y éxito en Birmingham nada al contrario muchas gracias por la invitación es todo un gusto gracias Humberto y cerramos el programa con el señor Laporta gracias señor Laporta el pronóstico del clima el pronóstico del clima vamos a leer algunos comentarios nos comenta Jesús Alexa Cruz un ejemplo para la juventud Michoacana necesita más éxitos de ciudadanos íntegros vamos Alexa al Dara Cruz cuánto talento michoacano pues bueno agradecer que están el día de hoy con nosotros nos vemos mañana mismo ahora mismo canal esto fue Ecos del 15 o el cerro de tus pasiones y y y y y y y y y Gracias.